Hola Virgo, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero, esta semana para ti Virgo Estás permitiendo que personal que no tiene pues una conciencia de grupo o un sentimiento de pertenencia a la organización socave sus cimientos. ¿De qué manera? Pues pareciera que hay algún tipo de filtración secretos industriales que son revelados a la competencia es una situación grave por ahora no te percatas porque además parece pues que no es algo a gran escala pero debes tener tolerancia cero con esto porque pone en riesgo la fuente misma de tu ingreso y eso por supuesto no debe ocurrir Si deseas una lectura de tarot privada entra a nuestro sitio web Arcanos.com y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti Virgo Has entregado todo lo que tenías en el trabajo y parece que no te van a corresponder en la misma medida No vas a recibir aquello que esperabas ascenso, promoción, aumento, crecimiento Tanta ingratitud puede llevarte a patear el tablero Ya no quiero nada, me voy de este lugar Piénsalo bien No tomes una decisión así a lo loco apresuradamente porque no te sería fácil encontrar algo igual o mejor Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre del signo zodiacal Virgo? Tu pareja y tú están permitiendo que una tercera persona se interponga demasiado en la relación que tenga una intervención que no es positiva y es francamente invasiva Pongan un alto a esto porque esta persona viene pues en apariencia acompañada de una buena actitud y una actitud supuestamente positiva, constructiva y al final no es que sea mala persona sino que esto se puede escapar de las manos Entonces, amablemente, díganle hasta aquí no más Somos dos, no tres Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Virgo Los sentimientos están intactos A pesar del tiempo que puede haber transcurrido la relación no se ha visto afectada y eso está muy bien para ustedes dos En buena hora, ¿qué han podido lograrlo? El problema es que a veces están peleando discutiendo por pequeñeces, por minucias por cuestiones del cotidiano, del día a día que no llevan de la mejor manera van a tener que llegar a un acuerdo a un entendimiento o dejan de repartir ciertas tareas como están haciendo ahora y una reorganización al interior pues de la relación En fin, algo tiene que haber un reajuste para que esto tan bonito que tienen no se echa a perder por cosas que no valen la pena Muchísimas gracias 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 Gracias